Detención de impacto. ¿Y ahora qué sucederá, hijo? Irá a juicio. ¿Y Osan? Osan irá también. Ay, por Dios. ¿Te das cuenta, Kemal? Zeynep quedará sola con su hijo. Siento pena por mi hija. No lo escuchaste, Kemal. Osan es inocente. Como sea, aunque fue un accidente, él disparó. Mamá, tranquilízate. El video prueba que Osan solamente fue una víctima. Creyó que el arma era falsa. Así fue como lo engañaron. La sentencia que le den será menor. Y su juicio será sin arresto. Ojalá. Que sea lo mejor. ¿Emir podría seguir su juicio en libertad? Galip Koskoglu está buscando los contactos para convencer al fiscal. Debemos encontrar a mi tío. Tenemos que obtener la evidencia de cualquier forma posible. Emir intentará matarme, incluso si sigue en prisión. Lo haré. Eso te lo prometo, Asu. Gracias. Leila nos dijo que había cosas que no sabíamos. ¿Por eso ella se casó con Emir? Seguramente pensó en su hermano. ¿Ah? Por su hermano. Si esto se vuelve más grande, te das cuenta que afectarás a Tarik. Tarik no quiso alejarse, papá. Tú no me permites alejarme. ¿De qué se trata, Kemal? Pura difamación. ¿Qué consigues con difamar al señor Emir? ¿Eh, Kemal? Vámonos. ¿Por qué huyes? Estamos conversando. Tú tocaste el tema. Tarik, no lo hagas. Me avergüenzas. Un hombre no le quita a la mujer a otro con engaños. ¿Qué estás diciendo? Tarik, repítelo. Kemal. Tranquilo. No les da vergüenza pelearse frente a mí. Papá, ¿no te das cuenta? Él está difamando al señor Emir y de paso a mí también. ¿Difamando? Si ese hombre sale de la cárcel y te hace algo, lo tienes bien merecido. ¿Qué dices, Tarik? No digas eso, hijo. Al único que temo es a Dios, Tarik. A nadie más. Gracias a Dios, yo puedo mantener la frente en alto. ¿Cómo puedes decir eso, Tarik? Asu, no te metas. No debes callar. ¿Ya olvidaste que eres un asesino? Asu, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? Mi hijo no es un asesino. Olvídalo, mamá. Deja que hable. Ambos solapan sus mentiras. Kemal, anda. Vete. Habla, Kemal. Mientras sigas callado, esto continuará. Tú tienes la razón. ¡Habla! Asu, solo los estás provocando. Ustedes son injustos con Kemal. No soy injusta con mis hijos. Deseamos lo mejor para ambos. Lo lamento mucho por ti, Asu. Estás perdiendo tu tiempo y energía. Todo esto es por Nihan Koskoglu. Al final te dejará. Estás terminando con mi paciencia. ¿Y qué si lo hago? Sabes que es verdad. Tienes miedo porque todo esto podría afectarte. Porque sabes que estás en manos del mismo Emir Koskoglu. Tariq, ese hombre no es Dios. Él no va a perdonar tus pecados. Puedes engañarnos, pero no te engañes a ti. Vamos. Y tú no eres un hombre decente. Tu decencia termina bajo el cinturón. ¡Tariq! ¡Kemal! ¡Hijo! ¡Kemal! ¡Kemal, tranquilo! ¡Anda! ¡Hazlo! Hazlo mirándome a los ojos. No esperes a que te dé la espalda. ¡Kemal! Tú y tu hermano no piensan claro. Claro que estoy molesto. Estoy cansado de las injusticias. Nunca he olvidado la decencia. Mi familia está en mi contra. Mi hermano también lo está. Incluso la mujer a la que amo. Pero no me doblegaré. No me arrodillo ante los que hieren a los demás. Siempre he hecho lo correcto. Siempre. Si creen que estoy difamando a Emir o que soy capaz de difamar a mi hermano, con gusto pagaré el castigo en este mundo. Si lastimé a alguien, incluso de la forma más insignificante, pensando que fui tratado injustamente y que sufro, arderé en el infierno. Vámonos. No. Vámonos. No. Vámonos. No. Tú no te aves. Sejir, ¿estás listo? Siempre estoy listo, jefe. Hoy la misión es diferente. Confío plenamente en ti. Sí. Nuestra compañía participa en una subasta. Debes ganarla. Mi querido amigo, puedo ganar cualquier subasta siempre y cuando tenga tu apoyo. Muestra tu talento, Sejir. Por tu sonrisa creo que son buenas noticias. Emir no espera esta jugada. ¿Qué estás haciendo aquí? Dime por qué viniste. Yo soy tu ángel de la muerte, hermana. Esta vez ni que mal soy Dere te salvará de mí. Galip debió detener todo esto. No podemos hacer nada. ¿Te das cuenta que Kemal hizo todo esto para dañarnos? Por favor. Conoce la verdadera cara del hombre con quien pensabas huir. Como no pudo tenerte, nos ataca. Nos quiere destruir. Es obvio que usted no conoce a mi hermano. Él no haría nada para lastimar a Nihan. Y menos algo como esto. Cállate. Tú y tu hermano solo quieren arruinar a mi familia. A pesar de usted, seguiré al lado de Ozan. ¿Por qué? ¿En serio pregunta? Porque es mi esposo. Lo amo y no pienso dejarlo. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme! ¡Sáquenme de aquí! Por favor, déjeme verlo un momento. Lo siento, señora. El doctor ya lo está atendiendo. ¡Dejen de ir! ¡Nihan, ayúdame! ¡Quiero salir! ¡Nihan! ¿Qué haces? ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Ayúdame, Nihan! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ozan! ¡Resiste! ¡Escúchame! ¡Estoy aquí! ¡Nihan! ¡Ayúdame! ¡Nihan! ¡Ayúdame, hermana! ¡Ayúdame! ¡Probaremos tu inocencia! ¡Ozan! ¡Por favor, cálmate! ¡Te salvaré! ¡Nihan! 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 No sabía. No sabía que el arma era real. ¿Qué pasó? ¿Por qué ella no grita? ¿Por qué no le preguntas a Kemal? ¡Debió pensar en las consecuencias! ¡Quiero que le digas que me ha lastimado como nadie lo había hecho! ¡Diga! ¿Cariño? La empresa Zungerler canceló el trato. ¿De qué estás hablando? Y no has escuchado lo peor. No podrás participar el día de hoy. ¿Por qué? Fue orden del ministerio. Suspenderán todos los proyectos en los que participamos hasta que el proceso legal termine. Quieren que nosotros renunciemos a la subasta. ¡Maldición! Esto es por Kemal Soider. Es por su culpa. Cada minuto que Emir sigue detenido juega en nuestra contra. Pero si sigue detenido y hoy va a juicio... Eso no pasará. Solicitarán que el juicio sea sin arresto. Si tus influencias no funcionan, ¿qué harás? Funcionarán. Tienen que funcionar. Sí. Señor, hay malas noticias. ¿Qué pasa? El fiscal solicitó detenerlo por más tiempo. ¿Por qué? El video que difundió la prensa ha generado más presión de la esperada en el caso. Llámame si algo sucede. ¿A dónde vas? Hacia un camino sin vuelta atrás. ¿Qué significa? No te preocupes. La vida hace que yo siga tus pasos. Voy a olvidarme de mi corazón. ¡Sáquenme de aquí! Yo soy Emir Koskoglu. Soy Emir Koskoglu. ¡Ese maldito juicio será hoy! No esperaré ni un minuto más. ¡Soy Emir Koskoglu! ¡Ese juicio será hoy! ¡Ahora! ¡Soy Emir Koskoglu! ¡Soy Emir Koskoglu! ¡Haré que paguen por esto! ¡Todos y cada uno de ustedes! ¡No te saldrás con la tuya, que mal soy, Dere! ¿No íbamos a la empresa? Tranquila. Tranquila. Tómalo con calma. Kemal, ¿qué sucede? Nos están siguiendo. Pero no te preocupes. Sabremos quién es. Alto. Detente. ¿Qué pasa? Creo que es mejor dejarlos. Asu, ¿qué sucede? Por favor, Kemal. No quiero que intentes atraparlos. Asu, dime lo que sabes. Dilo. Tenemos enemigos, Kemal. ¿A quién te refieres? Estoy hablando de mi tío y de mí. ¿Por qué no me contaste sobre eso? Él no quería que nadie lo supiera. Menos tú. Se trata de un asunto del pasado. Por eso has estado tan nerviosa estos días. He visto que has hecho varias llamadas. ¿Te has encontrado con alguien? ¡Asu! Responde. Yo tampoco lo sabía. Lo descubrí por casualidad. Mi tío no me lo contó buscando protegerme. ¿Quién es tu enemigo? No lo sé. En la casa encontré una carta. ¿Qué carta? ¿Cómo sabes que es de tu tío? Lo sé porque conozco bien su letra. Se despidió de mí. Dijo que se iba porque era lo mejor para ambos. No quiere que lo llame. Él lo hará cuando lo considere. Asu no puede irse así. Debemos encontrar a tu tío. Es peligroso. Si buscamos a mi tío, estaremos más cerca de sus enemigos. ¿Nos cruzaremos de brazos sin hacer nada? Conoces a mi tío. Lo que escribió en esa carta fue como una orden. Qué mal te lo cuento porque confío en ti. Estoy segura de que mi tío regresará. Pero si queremos protegerlo, debemos seguir con nuestras vidas. ¿Es por eso que él quería que te cuidara? Está bien. Hasta su regreso estarás conmigo. No te preocupes. Nadie va a lastimarte. Te cuidaré. Les pido una disculpa por la demora. El señor Gallip no tardará en llegar. Aquí hay mucha tensión. ¿Eso te molesta? Claro que no. ¿Cuánto crees que durará la silla de Mirkoskoglu vacía? Por lo menos hoy estará así. ¿La subasta terminó? ¿Qué pasa, Sejir? Buenas noticias. Sí, lo sabía. Jefe, te juro que parecía un hombre de negocios. Debiste haber visto mi estilo en la subasta. Te aseguro que si la gané fue por mi carisma. Me alegro mucho. Al parecer no estuvieron ninguno de tus socios. ¿Por qué? Porque no podrán participar en ninguna subasta hasta que todo este proceso esté aclarado. Te llamaré. ¿Comenzamos? ¿Solo será usted? Esta situación será temporal. El que esta silla esté vacía no significa que gano. Emir volverá más fuerte que antes. Pero hoy no estará con nosotros. Hoy yo tomaré su lugar. Tomarás mi lugar en la empresa. De acuerdo. ¿Tan fácil aceptas? Recuerdo cada grito de Ozan. Ahora atacaré yo. ¿Alguna objeción? No. Eres la esposa de Emir Koskoglu. Ahora su apellido deja de ser. Una simple palabra en tu matrimonio. Pasó a formar parte de ti. Gracias a ti. Dime, ¿cuál es tu ganancia en este acuerdo? ¿Se ha dado cuenta cuáles son sus responsabilidades como esposa? ¿Suficiente? Fue más que eso. ¿Acabaste? Acabé. No es importante quién esté sentado frente a nosotros. Lo que nos importa es el negocio. Así será. No tengas dudas. Quiero que sepa que su presencia en esta mesa no nos genera ninguna duda. ¿Eso según qué? ¿Se ha dado cuenta? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Cuál es la ayuda? No. 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 Toma. ¡Gracias! 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 ¿Seiner?... ¿Vas al hospital? Llamaré a un taxi y le llevaré unas cosas a Ozan. Día y noche te veo junto a Emir. ¿Qué estás haciendo, Nihan? ¿Por qué hueles a la loción de Emir? ¡Contéstame! ¡Que me contestes! Ambiéndome cosas de Emir porque... la señora Bildán me dijo. No sé qué se debe el olor. Supongo que se habrá derramado un poco de loción sobre mí. No te creo. Pues ahora me creerás. Mira, aquí está su loción. ¿Qué hay entre Emir y tú? Nihan, de verdad no te comprendo. ¿Te das cuenta de tu pregunta? ¿Por qué querías abordar? Esa es una insinuación muy grave. Tú no te metas. Tengo que hacerlo. ¿Qué haces aquí? Zeynep, ve con tu marido. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué le dices esas cosas? A ti no te importa. ¿Tienes sospechas de que el padre de su bebé es Emir? ¿Estás segura? Azu, no te metas. Nihan entró a su casa. Está muy enojada. Y ahora buscará desquitarse contigo. Por favor, ten cuidado. No hagas que tu hermano sufra. Al día siguiente. La audiencia de Emir Koskoglu y Ozan Cezin que inició esta mañana está a punto de concluir. Es muy difícil y quizás muy pronto saber la decisión que tomará el juez. No creo que sea tan difícil. Con el video como prueba no podrán salir libres. Todo puede pasar. A largo plazo su poder no le servirá ante la justicia. Es una avalancha. No se detendrá. No le será fácil librarse. ¿Cuál es el veredicto? Aún no sabemos. No puedo creer que Galip no haya llegado. Podría ser debido a que no quiere enfrentarse a la prensa. Ahí están. Ozan. Por ahora todo estará bien. ¿Dónde está Galip Koskoglu? Ya está en camino. ¿Eso es todo lo que puede hacer por su hijo? ¿No pudo contratar a otro abogado más inteligente? Señor Emir, usted continuará el juicio en libertad. Ahora debemos probar su inocencia. Pero necesitamos evidencia. Señor, ¿pero a dónde va? Por esa evidencia. ¿Qué sucede? ¿No lo ves? Está asustado. Tribunal. Emir Koskoglu está saliendo. ¿Cómo puede decirle un saludo? ¿Qué piensa del video? Por favor, díganle un saludo. Señor Emir, ¿el video es real? Dicen que Kemal Soideri podría tomar su lugar en la asociación. No canten victoria. Saldré bien librado de esta. Señores, el abogado va a hablar con ustedes. Disculpen. Responderé sus preguntas, pero uno por uno. Debió salir antes para evitar el tráfico. Señor, lo verá en la glorieta en dos minutos. Qué bueno que podré verlo. Señor, ¿hay algo que quiera que haga? Ya tienes un trabajo muy importante. ¿Dónde está Asu? Continúa al lado de Kemal. Lógico, Tufán, lógico. Señor Onda, ¿nos puede decir algo del juicio? Por favor, diga algo. Por favor. ¿Qué nos puede decir del video? Por favor, díganos algo. Por favor, díganos algo, por favor. Señor, díganos algo, por favor. ¿Dónde está Asu? ¿Nos va a decir algo del video? ¿Qué nos va a decir del video? ¿Por qué dejaron a Emir en libertad? Esto no puede ser. Emir está libre. Y Ozan también regresó a su casa. Es absurdo. ¿La justicia no se aplica a ellos? Nadie puede saber qué va a pasar, Asu. Necesito un poco de aire para reponerme de esta noticia. Emir está libre. ¿Qué es lo que haré? Tranquila, nada te pasará. Habrá contado los minutos para salir. Estoy segura que vendrá a buscarme. Es solo cuestión de tiempo para que lo vea frente a frente. Dime, ¿ahora qué voy a hacer? Asu, estás a salvo con Kemal. Emir no se acercará. ¿Y cómo se supone que lo resuelva cuando no esté cerca de Kemal? Emir buscará una forma de encontrarme a solas. Entonces, tendrás que pensar primero en ti, Asu. No. No, no pienso dispararle. No seré el medio para la venganza de mi tío. Necesitas encontrarlo, Tufan. Debo tener esos videos para seguir viva. Son mi única garantía. Espera un poco, Asu. Ten paciencia y confía en mí. Lo encontraré. Y tendrás esos videos. Después de que dejemos a Emir, vamos a regresar a la empresa. Nihan lo hizo muy bien en tu ausencia. Controló la situación. La verdad, la admiro. Los socios están inquietos. Por eso, voy a convocar a una reunión urgente. Los directores están tranquilos, pero no quiero arriesgarme. Emir, ¿me estás escuchando? ¿Sabes que lo que me estás contando, papá, son solo mentiras? Ahora me estás culpando, pero ¿sabes lo difícil que fue para nosotros que te dejaran libre? ¿Y en qué momento pensabas contármelo, papá? ¿Qué? Que Kemal Sohidere quiere mi lugar en la presidencia de la asociación. ¿Cómo pudo pasar? Cualquiera puede ser candidato. Solo debe tratarse de un interinato en lo que se resuelve tu caso. Interinato o no, Kemal Sohidere jamás ocupará esa posición. ¿Cómo lo impedirás? ¿Qué piensas hacer contra Kemal para que él no lo logre? ¿Qué tienes en mente? La gente no piensa en las consecuencias de lo que hace, pero deberían hacerlo. Si acorralas a alguien por cierto tiempo, llegará el día en que te atacará y te pondrá contra la pared y te va a dejar sin aliento hasta morir. Cualquiera que te escuche podría decir que vas a matar a Kemal Sohidere. No. Antes de eso, necesito hacer algo más. Cariño, ¿ya te sientes mejor? Ozan, hijo, para que te sientas mejor, Nija, no va a separarse de ti. Yo también estaré a su lado, señora. Así es como debe ser. Ozan, confía en que todo saldrá bien. Eso espero. Cuida a tu marido y haz que se duerma. Así podrás verme más tarde. ¿Qué? ¿Malas noticias? No. Mis padres están preocupados por Ozan. Por eso mandaron un mensaje. Está bien. Azú, hace frío. Vas a enfermarte. Hay algo que no me has dicho. Quieres hacerlo, pero no puedes. ¿Me lo contaste todo? Sí, Kemal. Este lugar me agrada. Por eso estoy aquí. Mira, sé que estás pensando en tu tío. También estoy preocupado por él. Pero no me dejaste buscarlo. No, no quiero que sigas así. Quiero buscar al señor Jaquí. No, no quiero que lo busques. Mi tío regresará cuando lo considere correcto. Anda, ven. Vámonos. Hoy no iremos a trabajar. Hemos estado muy tensos. ¿Qué te parece si vemos una película? Para distraernos. Así nos olvidaremos de todo por dos horas. Entremos. ¡Azú! ¡Azú! Sí, ya voy. ¡Azú! 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 ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Solo pídelo. Solo me gustaría dormir. Vámonos. Dejémoslo descansar. El día fue difícil. Acabo de hablar con Galip. Dice que todo saldrá bien. ¿Por qué? ¿Emil se decidió a confesar todo? ¿Nihan? ¿Qué pasa, papá? Ahora todo el mundo sabe el secreto de la familia. Yo soy parte de esta familia. Muy a pesar mío, así es. Mamá, no empieces con eso. Vámonos. Descansa, ¿sí? Acaba de llegar el señor Emir, pero volverá a salir. ¿Qué pasó en la audiencia? Declaramos y salimos. ¿Es decir? Es decir que confesé todo como Osán, querida. ¿No era Osán el que iba a salir en libertad? ¿Por qué? Esas chicas nos engañaron a ambos. Y ahora sabemos que las dos pagaron el precio con sus vidas. Ya no estamos en la corte, Emir. Pero hace poco estuve ahí. Y antes de eso estuve en prisión. Ahora, si me disculpas, voy a ducharme. Tengo que salir. Nihan, gracias por tomar mi lugar en la empresa. No lo hice por ti. ¿Dónde y a qué hora te veo? Sal de la casa. Te llamaré. ¡Gracias! 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 ¿Por qué querías verme? ¿El hijo que esperas es realmente mío, Zeynep? ¿Qué es lo que harás? ¿Obligarme a abortar si te digo que así es? Eso aún no lo decido. Pero es una posibilidad. Aunque aquel día haya fallado la operación, después te portaste muy bien conmigo. Me gustaría estar seguro. ¿De qué? ¿De que seas el padre de mi bebé? Quiero estar seguro de tu amor. De tu lealtad. Si aún no te he convencido, ¿qué más puedo hacer? Hasta ahora solo has hablado. Llegó el momento de actuar. ¿A qué te refieres? Quiero decir que necesito que hagas algo. ¿Harás algo por mí, Zeynep? De esa forma estaré seguro de que me amas y así no tocaré a nuestro bebé. ¿Qué quieres que haga? Necesito que cites a Asu esta noche sin que nadie sepa. Es algo que ya has hecho. ¿Qué pasará cuando vea a Asu? No hables, Zeynep. Solo hazlo. No es tan difícil. Además, con esto sentiré cuánto me amas. Olvídate de las preguntas. Está bien. Voy a hacer lo que me pides. Pero ahora hay algo más que quiero que sientas. No. Tu hijo. El bebé es de emir. El bebé es de emir.